La música de sobremesa es la que pones cuando vas a comer, como su nombre se dice, como su nombre lo explica, entonces como la música de sobremesa es algo para digerir todo lo que te estás chingando, se supone que es como escuchar alguna melodía que te permita favorecer la digestión de tus sagrados alimentos, así como también la música de sobremesa, mi música de sobremesa podría ser aquella música que te ayuda a digerir el pedo de la vida, todo lo que te pasa en el día a día, por mínimo o significativo que sea eso, siempre pues va a haber una melodía que lo acompañe y te ayude a digerir el pedo y te diga pues tranquilo, realmente no está pasando, no es tan importante o no es tan relevante, no es tan malo, o sea, va a pasar también, entonces se supone que la metáfora un tanto abstracta podría ser descrita de esa manera, entonces música de sobremesa es la digestión del pedo de la vida, de cómo la vivas, de recordarte que es una cábula, o sea que es un chiste también, bien o mal contado, o sea, al final del día es tu chiste y tú sabes cómo lo cuentas y qué tanto te ríes, ¿no?